Y el día de ayer de que el padre de Roman Reigns falleció Roman Reigns se fue a las redes sociales para tocar el tema Él habló en su... A los fanáticos de Roman Reigns Hay malas noticias Zika Anoa acaba de fallecer Y básicamente esta noticia ha sorprendido el mundo del wrestling Como todo el mundo sabe Zika Anoa era miembro del Salón de la Fama de la WWE Era parte de la mitad del equipo de los Wow Samoans Y el padre de Roman Reigns falleció Vamos señores a extenderles las condolencias a la familia de Roman Reigns Y a los fanáticos de la familia Anoa Zika Prende tu like señores, activa la campana Que te opinan fanáticos de wrestling Este dato ha sorprendido al mundo de la lucha libre Este dato acaba de llegar hace unas 24 horas atrás Nos sorprendimos el día de hoy y el día de ayer De que el padre de Roman Reigns falleció Roman Reigns se fue a las redes sociales para tocar el tema Él habló en su Instagram, puso un post Donde le da la gracia a los fanáticos Que le dieron sus condolencias Y que estaban preocupados por él Le dio las gracias a los fanáticos Señores, esta noticia sorprendió el mundo del internet Yo no sabía que El papá de Roman Reigns estaba en estas condiciones de salud Me acabo de enterar con el mundo entero Y vamos a desearles buenas vibras Vamos a mantener a la familia de Roman Reigns A la familia Anoa en oraciones Yo sé que es un momento difícil Perder un padre Perder un familiar Nunca es fácil Cuando tú pides un familiar Es algo muy incómodo Algo muy difícil Y yo respeto Y no me Vamos a darle respeto Que se merece Roman Reigns Para lidiar con esta pérdida Yo sé que muchos fanáticos Están en las redes sociales Comentando Tirándole DM Otros están preocupados Por su salud mental Vamos a darle señores El espacio que Roman Reigns se merece Ahora que está pasando por este momento Yo sé que Roman Reigns Es un proceso no fácil No es fácil Pero Dios Le va a dar la fuerza Le va a dar la voluntad Y yo sé que Diosito El grande de ahí arriba Lo va a tener en sus manos Y en sus ojos Señores, prende tu like Estiré la campana ¿Qué te opina? El padre de Roman Reigns Fallece Una noticia muy triste Yo sé que En estos momentos Roman Reigns Está en preparación Para hacer un regreso A la WWE Yo sé que Roman Reigns Ha estado fuera de la lucha libre Por los últimos meses En los últimos tres meses Y yo sé que Roman Reigns Ha estado preparando Su comeback Su regreso Y justamente Cuando Roman Reigns Está en proceso De entrenamiento De armar Armando la historia De preparar Todo lo que necesita Para hacer Boom Pasa esto hermano mío Pasa este problema Te voy a decir algo Yo sé que no es fácil Lidear con problemas Así familiares Pero esperemos Que esto no afecte La historia Y que no afecte Lo que se viene Para la WWE Yo sé que es un momento Muy incómodo Vamos a darle Repito a un señor Vamos a darle el espacio A Roman Reigns A su familia Y a los A todas las familias Samoana Que están involucradas En este problema No olvides De prender tu like Activar la campana Y estamos En un proceso Muy Muy triste Para Roman Reigns Pero yo sé que Todo esto va a pasar Y Yo espero Que todo salga bien Para Roman Reigns Y para toda la gente Que está involucrada Con esta Con esta desgracia Que pena Nuestra condolencia Para la familia De Roman Y esperemos Que ellos puedan Lidear con esto De una manera En paz Y que Dios le des Sanidad Y buenas vibras Mi nombre soy Latino En su cuenta de Twitter Roman Reigns Damas y caballeros Dijo lo siguiente Sobre la muerte De su papá Escuchen este dato Dijo Roman Reigns Los siguientes Mi familia y yo Estamos agradecidos Todos por el gran apoyo En el nombre De mi padre Paloba Paloba Ibao Leati Sicanoa Quien siempre Será recordado Como la mitad Del equipo Del Guao Samoans Mi padre Tuvo un profundo Impacto En toda mi familia Y estaremos Siempre agradecidos Por la base Que construyó Para nosotros No hay manera De llenar El vacío Que ha dejado Por su fallecimiento Pero mis hermanas Y yo Haremos todo lo posible Para representarlo A él Y su legado Den casa En paz Papá Señores Palabras De Roman Reigns El día El día De ayer En Twitter Como ven Ustedes aquí Roman Reigns Hablo en Twitter Dame darle zoom in Dame darle zoom in Para que ustedes lo vean El jefe tribal Dame darle a caballer Hablo ayer Hablando del tema De su padre Y todo lo que ha vivido Con su padre En los últimos Horas Un tema muy delicado Un tema que Está en proceso Todavía Vamos a desearle Buenas vibras A Roman Reigns Y esperemos que todo Salga bien Con él Un tema muy delicado Señores Un tema muy delicado Pero yo sé que Roman Reigns Y su familia Van a representar A su padre De una manera Muy increíblemente Y otro dato Señores El papá de Roman Reigns Tenía 79 años De edad Estaba ya A una edad avanzada Otra noticia Muy triste Señores Escuchen este otro dato Pat McAfee Confirma Que no pudo asistir Anoche En los comentarios De Monday Night Raw Porque su suegro Falleció De manera Inesperada Otro Que es Pat McAfee Su suegro Parece que Falleció Su suegro Y Tuvieron que Él no pudo asistir A Monday Night Raw Algo está pasando En el mundo Señores Mucha gente Se está muriendo Muchos luchadores Familias de luchadores Están muriendo Escuchen este otro dato Señores Hoy hace 17 años Atrás La WWE Presentaba Un episodio Muy especial De Monday Night Raw De Monday Night Raw Dedicado a la memoria De Chris Benoit Un programa Que después de 24 horas Tras conocerse Los verdaderos Sucesos Que rodearon Esa tragedia Sería retirado Del mercado Y de toda la Plataforma Este programa Este programa Vince McMahon Dio inicio En un coliseo Completamente vacío Para romper Su personaje Que había perdido La vida Hace dos semanas Cuando tuvo un accidente Con su limusina Y anunciaron La triste noticia De que Además de comentarista De Raw Smackdown Y sobre todo ECW La marca Donde Chris Benoit Perteneció Antes de su partida Contaban Anécdotas Sobre el Ex campeón Mundial Se presentaron Momentos Importantes De la carrera De Chris Benoit Luchadores Como Triple H Y Edge Envuelto En un mar De lágrimas Reflexionaron Sobre el Increíble Personaje Y la persona Que era el ex colega Chris Benoit Ahí están las imágenes De cuando Chris Benoit Y Vince McMahon Suscribirte Estamos aquí Hablando de lo que Viene siendo Noticias de última hora De WWE Estamos aquí Hablando también De lo que pasó Con Roman Reigns Una noticia Muy triste Una noticia Muy dolorosa Yo sé que Los fanáticos De Roman Reigns Están de luto No solamente Los fanáticos De Roman Reigns Muchas personas Que Vivieron con Zika Familias Hermanas Primos Tíos Hijas Hijos Todos Han Han estado De luto Con lo que Ha pasado Con Zika Y yo sé Que es un momento Muy triste Ahora mismo Para la familia De Roman Reigns Entre otras Noticias Señores Estamos aquí Señorando Noticias De última hora En el canal De ello Latino Otro dato Señores El reinado De Austin Truth Como campeones Mundiales En pareja Terminó En 79 días Como todo el mundo sabe De Austin Truth De Miz Y R-Truth Perdieron En Monday Night Road Donde Básicamente Ellos Ya no son Campeones En pareja Perdieron Contra Judgment Day Y duraron 79 días Como campeones En parejas Señores Hay otro rumor Interesante Último rumor Del día Se dice Esto es un rumor Picante Que Finn Beller Está interesado En romper Judgment Day Y Finn Beller Lo quiere hacer De una manera Muy estratega Para quitarle Liv Morgan A Dominic Mysterio Este es un rumor Que se ha hablado En las últimas Horas De que Finn Beller Quiere Romper Judgment Day Porque no está Contento De que Tampoco Damien Priest Tenga toda la Atención Del grupo De Judgment Day Porque Finn Beller Piensa que Él también Merece Tener la atención Del grupo Tener la atención De la audiencia Ese rumor Ha salido En las últimas Horas Un rumor Muy interesante Muy curioso Como los fanáticos Crean estos rumores Y la bola de nieve Sigue creciendo Pero que te opina Finn Beller Queriendo destruir El Judgment Day Un rumor Repito De última hora Que mucha gente Está Analizando Y pensando Y mucha gente Está diciendo Hmm Es necesario Romper Judgment Day Sobre Porque Finn Beller Quiere la atención Del público Y no está Contento Con lo que está Pasando ahora mismo Con Judgment Day Hmm Un rumor Medio raro La Money in the Bank Ya se está armando La cartelera Para Money in the Bank Que va a estar En directo Julio 6 WWE Señores Decidió Darnos Cody Rose El grupo De Cody Rose Contra el grupo De The Bloodline Un Tres Contra Tres So Señores Esto es lo que tenemos Confirmado ahora mismo Para Money in the Bank Tenemos el combate De Cody Rose Que va a ser un equipo De tres personas So va a ser Cody Rose Randy Orton Y Kevin Owens Versus Solo Sokoa Tama Tonga Y diría yo Jacob Atup Un tres contra tres Para lo que viene siendo Money in the Bank También tenemos el combate De Sammy Sane Versus Braun Breaker Confirmado para Money in the Bank Y por supuesto Ya tenemos A varias super estrellas Confirmada Para lo que es Money in the Bank Personas que han calificado Para el Money in the Bank Masculino La cartelera Se está armando Bien bonito Para el combate De escaleras De Money in the Bank Masculino Y yo creo que Mucha gente Mucha gente apuesta Que Jey Uso Va a ganar Otros dicen Que no lo merece Jey Uso Ese Money in the Bank Que no dañen No dañen el combate Y se lo den a Jey Uso Yo apuesto Que Jey Uso Va a ganar Ese Money in the Bank Por el simple hecho Si tú te das cuenta Deja a ver Si tú te das cuenta Jey Uso Está en la cartelera Del Money in the Bank Está en el cover Jey Uso Es el cover De Money in the Bank Esta es la portada Del Money in the Bank De la cartelera Es la portada Del Money in the Bank Del evento La foto de Jey Uso Ganando el Money in the Bank En el maletín Jey Uso Es la portada Del Money in the Bank Hay una oportunidad Andy Orton Cody Rose Versus El equipo de The Bloodline 3 contra 3 4 El 6 de Julio Y por último Por supuesto Yo doy mi predicción Desde ahora De que Jey Uso Va a ser Mr. Money in the Bank Una decisión Muy Catastrófica Para muchos Otros Saben que No le importa Otros si le importa Yo creo que Jey Uso Es el indicado Yo recuerdo Cuando Damien Priest Ganó el Money in the Bank El año pasado Mucha gente No confiaba En que Damien Priest Iba a poder Cajear ese maletín O si ganaba El maletín Si Damien Priest Cajeaba el maletín Mucha gente Dijo que Damien Priest No podía Ser un campeón Verdadero Un campeón Que valga la pena Mucha gente Pensaba que Damien Priest Iba a ser Un campeón De transición Y hablando Del tema De transición Damien Priest Versus Seth Rollins Confirmado Para Money in the Bank Por el campeonato World Heavyweight Champion So Yo creo que Jey Uso Va a tener Unas dificultades Va a tener Unos problemas Similares Que tiene Damien Priest Que la gente Mucha gente No confía En Jey Uso Mucha gente Cree que Jey Uso No es un luchador Que vale la pena Y yo creo Que en verdad Jey Uso Va a tener que Callar en la boca A mucha gente Y ponerse Para lo suyo Y ponerse Para lo suyo Señores Prende tu like A la campana Mi nombre es Ello Latino No olvides suscribirte Dejar tu like Y comentar Julio 6 Money in the Bank Desde Canadá Horario normal A las 8 de la noche Gracias Señor Gracias Mayuya Y Comenten ahí En la caja de comentarios Apoyen este canal Cada vez que tú Dejas tu like Este video se empuja Para que YouTube Se recomiende A otros fanáticos De la lucha libre Y estamos todos juntos Disfrutando De nuestro deporte De nuestra pasión Salud para ayer a él Salud para Juan Camilo Salud para todo Muchos Ricardo Activos De nuestra pasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.